Y ahora incluimos en Charrúa TV de la Noticias otra información que surge en Expoactiva Nacional. Uno de los temas de mayor preocupación en el sector agropecuario es el alto precio de los insumos. El Ministerio de Ganadería tiene una carpeta y en carpeta varios proyectos para la búsqueda de una solución para este asunto. Entre ellos, negociar con Brasil la provisión de insumos que permitan no solo bajar los costos, sino evitar la escasez o falta de elementos imprescindibles para el funcionamiento de los distintos rubros. Bueno, en realidad con varios países estamos intentando contactos a nivel diplomático, lógicamente abriéndole el camino al sector privado, posibilitando lo que es aprovisionamiento alternativo a lo que es la suspensión de Rusia como uno de los principales proveedores de Uruguay. Todos sabemos que Rusia es un actor central, no solo en el mundo de los granos, pero en el mundo de los insumos, especialmente los fertilizantes. Es el mayor productor y exportador de urea del mundo, responsable por casi un 15% del aprovisionamiento mundial. Y otros fertilizantes también, fosfatados o potásicos, no solo Rusia, pero algunos países involucrados en el conflicto. Bielorrusia, Ucrania, son países proveedores. Y en ese sentido, el mundo agrícola está buscando las alternativas necesarias en una realidad que ya veníamos verificando un incremento de los costos. Veníamos en un proceso de suba de precios muy intensa previo a la guerra y la guerra pone un escalón más de incertidumbre por la escasez de productos. Así que hicimos contactos ya con varias representaciones diplomáticas. En el caso de Canadá, que la ministra de Brasil viajó este fin de semana pasada y con la cual yo tuve contactos, porque además del tema de disponibilidad de precios, tenemos una dificultad también logística, porque el Uruguay tiene un volumen relativamente bajo cuando hablamos de volúmenes de movimiento de fertilizantes. 150.000 toneladas son las que importamos, eso no es un volumen significativo para un mundo que está escaso y que hay una demanda creciente de varios países. Y por lo tanto, esta demanda incremental requiere de todo un ejercicio y eventualmente nos pudiéramos sumar al esfuerzo que viene haciendo Brasil para lograr, este sí, país con grandes volúmenes de demanda, una demanda adicional que pueda atender los requerimientos de Uruguay. Estamos en contacto con los importadores uruguayos, disponiéndoles las gestiones que podamos realizar con distintos gobiernos. Esperemos que esto vaya en la posibilidad de que no nos falte el producto, que es lo primero, después es un tema de precio, cada uno verá la conveniencia o no y si puede trasladarlo a producto. Porque esto también es otro aspecto de preocupación, que es la inflación, no solo de los alimentos, pero también de los insumos para producir los alimentos. Y esto también es un factor de incertidumbre que genera un impulso también a los costos que vamos a tener que enfrentar y que se verán desafiados los propios productores a la hora de hacer las respectivas ecuaciones.